En la jornada de este martes se presentó en la Gobernación el nuevo Tesorero General de la República, quien tiene vasta trayectoria en diferentes provincias del país. Vengo a cumplir esta labor con una forma de trabajar dentro de lo que es el ámbito de la tesorería. Una de las cosas que me convoca a estar acá como tesorero nuevo, obviamente, es aumentar lo que es el tema de la recaudación de impuestos, generando la palanca que es necesaria para el progreso de este país y de esta provincia. Estamos muy interesados, obviamente, en ver cómo nos desempeñamos en lo que es el cobro del impuesto fiscal y del territorial, mayormente el territorial porque es el que aporta más a las municipalidades a través del Fondo Común Municipal. Y, obviamente, igual teniendo presentes las situaciones que se viven actualmente dentro de la coyuntura de la provincia de Mayeco. Conjuntamente, igual darle un poco de tiraje a algunas herramientas que tenemos para beneficio de los contribuyentes, como son los convenios de pago y, obviamente, marcar una presencia por parte de la tesorería en esta provincia. Tengo 22 años de servicio en la tesorería, me desempeñaba antes como tesorero provincial de Ñuble, lugar al cual, obviamente, tuve que cambiar porque a partir de septiembre la tesorería provincial pasa a ser dirección regional, por lo tanto, es un proceso de selección a través de alta dirección pública. Y como yo soy funcionario de carrera, postuleo un cargo acá en la tesorería provincial de Mayeco. Anteriormente estaba la provincia de Arauco, era provincial de Lebu, por lo tanto, más o menos, conozco la dinámica de las provincias y cómo se manejan a nivel de las entidades sociales y el mismo gobierno. El tesorero general, Carlos Lagos Queigel, se presentó ante el gobernador provincial de Mayeco, don Víctor Manoli Nasal, para así informarle sus lineamientos de trabajo y de qué forma apoyará la gobernación de Mayeco. ¡Gracias! ¡Gracias!